No parezca bailar 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 ¡Voy a quedar enfadadad la cantada! ¡Vaya, que va! ¡Vale, Mateo, va a venir! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vole! 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 ¡Muchas gracias por ver! ¡Así es señores, que el recho es maravilloso! ¡Viene el antiguo ayer con los patales! ¡Suso de la tela! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Aquí va! ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver el video! 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 Con los que bailan las nubes contra el rey, con todo, contra el peda ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Piano 1981 ¿Cómo ya no? Hay nueva adrenalina, gente joven y la gente de toda edad va quedando fuera ¡Demuéstrele a la gente que usted pueda elevar! Fuco터랜 ¡F учenos! No vaya a meter una pera que sobrará la otra No poco que sobrará No me gusta que se penetre ustedes No, 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 no. Ahora aguantalo, seguilo. Seguilo sin poder. Ay, mirá, de montón. Seguilo sin poder. Aguanta esta muñeca. ¡Gracias!